¿Cuál nombre completo? Melida Estefanía Melida Estefanía, ¿y los apellidos? Palacio Zambrano Melida, pero ustedes la están buscando en Manta, le cuento Sí Ya la veo que está como desaparecida, búsqueme ahí donde dice que está desaparecida Ya la voy a mostrar, está como desaparecida ¿Y usted cómo se llama? John Marvin Joseph Zambrano ¿Cómo? John Marvin Joseph Zambrano Yo lo conozco a usted, pues Es el caso de la vez pasada allá en la Nueva Esperanza, así me acuerdo, ay Dios mío Pero ya todo el mundo, usted es famoso, todo el mundo lo conoce Y vea, ¿qué tienen ahí en el cuello? ¿Qué tienen en el cuello? Chao, otra vez ya me lo cargan chupeteado Un mosquito, un mosquito que le pico Pues sí Bueno, estamos aquí ya entrando al plano serio Ellos me han invitado porque están preocupados Los padres de la chica le andan buscando Y aquí está la chica, vea, lo vamos a mostrar, ahí está de lejos Ahí está la chica, dice, desaparecida ¿Ve? Ayúdanos a encontrarla Incluso ya está reportado por la Fiscalía y por la Policía Nacional Bueno, ahí está, llámanos en 800 Bueno, Palacio Zambrano Melida, como usted se llama, ¿no? Ese es su nombre Ya vamos, vamos amigos de La Mata TV Entrando en contexto A ver, cuénteme, ¿qué fue lo que pasó? La chica no está secuestrada, no está desaparecida ¿Qué es lo que ha pasado? Cuénteme El papá que dice que está secuestrada, todo eso, y no Si ella, hasta el primer día que se fue conmigo, habló ¿Habló con quién? ¿Su papá? ¿Su suegro en este caso? Sí, mi suegro habló con ella ¿Con ella? Claro Y él ahí comenzó Y de ahí que puso denuncia, se le llevaron preso a mi papá ¿Llevaron preso a su papá? Sí Pero eso, usted dice que es injusto porque él no tiene nada que ver en esto, ¿no? No, él no tiene nada que ver en esto Él ni sabe dónde yo estoy ahorita ¿Ni sabe, Victoria? No, no sabe ¿Y usted? Yo Cuénteme, ¿está aquí por su propia voluntad? ¿Cómo es la cosa? Cuénteme Sí, estoy aquí por mi propia voluntad ¿Cómo fue todo? Cuénteme la historia, ¿cómo fue todo? Yo me quería venir con él ¿Ya? ¿Y por qué se quería venir con él? Porque, pues, lo quiero mucho, lo amo Y mi papá eso, pues, no entiende Y por eso mi papá puso esa denuncia Y él dice que estoy secuestrada Y fue todo eso Y no estoy secuestrada en sí ¿Ya? Por eso ¿Y esa marca que tiene aquí el señor? ¿Quién se las hizo? Usted se los hizo Eso fue un mosquita con el picón Ay, Dios mío, estos chicos Bueno, a ver Entonces, aclaran ustedes la situación Que es por voluntad que está la chica, ¿no? Por voluntad, ¿no? Sí Oiga, pero cuénteme una cosa ¿Usted es menor, ¿no? Claro ¿Cuántos años tiene usted? Catorce ¿Usted? Dieciséis Los dos son menores, ¿no? Los dos son menores Entonces, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes? Yo no me puedo meter porque yo no soy autoridad Yo soy simplemente alguien que informa Y lo que sí puedo es abrir micrófonos Para que ustedes se dirijan quizás a sus padres Usted también Su padre me imagino que está viendo en vivo ahorita ¿Qué le tiene que decir usted a su papá? Que nada, que estoy bien Y que pronto voy para la casa ¿Y usted qué le tiene que decir a sus padres? Que andan que le buscan, a su familia ¿Qué tiene que decirle? Que estoy bien Que no tienen por qué hacer eso Porque yo les dije desde el primer día Yo hablé con ellos ¿Hablé con ellos? Sí, claro Cuando me vine yo hablé con ellos Después ¿Usted salió diciéndole a sus padres que se iban? No, mi papá ya lo presentía Ya después Sí, ya después que me vine con él Ahí yo le escribí a ellos ¿Usted le escribió a su papá? Sí Ya, pero entonces pídale perdón a su papá Pues ya, porque igual su papá me imagino que está viéndole en vivo Usted sabe que todo manda, se conecta Cuando nosotros salimos al aire Su papá me imagino que va a estar viéndole en vivo Pídale perdón a su papá Perdón, papá Perdón, papá Perdón, papá Perdón, arrodíllese Tiene que arrodillarse Pues así cuando uno va a donde A donde los padres a rendirse Yo me acuerdo los tiempos antes Cuando me contaba mi mamá Que cuando ella se fue a rendir Ella tenía que arrodillarse Y le dijo Perdón, papá Estoy muy bien A ver, a ver A ver, vamos a ver A ver, arrodíllese Arrodíllese Como que si fuera Su papá la está viendo Su papá la está viendo en este momento Y pídale perdón por lo que hizo Porque usted se fue con marido Pues como dice A ver Arrodíllese Arrodíllese un ratito Arrodíllese Y dígale perdón, papá Dígale Porque su padre la está viendo Su padre Arrodíllese Arrodíllese Eso, arrodíllese Mire, de rodillas Le va a mandar un mensaje al papá Ahora sí, diríjase a su papá ¿Qué le tiene que decir a su papá? Perdón, papá Por lo que te dice Pero al fin de cuentas Pues esto iba a pasar Algún día ¿Y a la mamá? A mi mamá también, perdón Pero tampoco es que tenga una buena Conexión con ella ¿No tiene una buena conexión con su mamá? No, no estamos tan unidas Solo eso ¿Usted vive con su papá? Con los dos ¿Con los dos? Sí Más bien le pide perdón a su papá, ¿no? Sí Perfecto De rodillas La chica le ha pedido perdón a su papá De rodillas Y está bien que haga eso Porque me imagino que en los tiempos de antes Yo recuerdo que mi mamá me contaba Que así se hacía cuando regresaban ya a rendirse Y los chicos se iban, pues, ¿no? Oiga, ¿y usted no tiene miedo que le den una paliza cuando regresa, o no? No Porque dice que cuando uno regresaba le daban la paliza, ¿no? Así, así era antes Y ahora lo que falta nomás es la paliza cuando ya llega Bien, ahora, ¿qué piensan hacer ustedes chicos? Que, este, tienen el respaldo quizás de otros familiares, alguna cosa así para que les esté ayudando económicamente Claro, yo sí Sí, sí Están bien, sí están bien, no les falta nada No, nada, por el momento nada Perfecto Incluso yo tengo hasta pruebas cuando ella se fue conmigo y está hablando el primer día con el papá A ver, muestra las pruebas, a ver, cómo, cómo, a ver, para decir cierto, para que todo quede claro, ¿no? Todo quede claro Ellos me han llamado preocupado, sobre todo preocupado acá, Mervin Por su padre que le habían detenido Ya está libre su papá, ¿no? Claro, él salía en el mismo día El mismo día salió Bueno, le detuvieron al padre Y él lo que está preocupado porque vayan a tomar represalia tal vez con su familia Por eso quiere aclarar, a ver, ¿qué son estos? ¿Qué mensajes son estos? Son cuando ella le manda audio del primer día que se vino conmigo ¿Y el papá le contesta? Claro, él le contesta A ver, a ver, ¿qué le dice ahí? Déjame ver Aquí está ¿Y a ella le escribe quién? ¿Usted le escribe ahí? Manda, él le escribió primero Ay, ahí dice, mira, mira joven, se van a llevar presos a tu papá por esta estupidez Ay, Dios mío Por lo menos que están en línea solucionemos esto de mejor manera Llama para hablar con la policía y calmar esto Ah, ya estaban ellos con la policía Claro Te digo que siempre... Baje, baje, baje Incluso aquí están los audios que ella le manda A ver, mande a ver los audios, a ver qué dicen los audios Hola pae, buenas tardes Ya solten al señor, yo no quiero ir por allá Ah, él le pide que solten al señor Deje de estar haciendo problemas, papá ¿Qué le dice? Deje de estar haciendo problemas, papá No escucho lo que dice, ¿qué le dijo ahí a usted ahí al papá? Estoy bien Ah, estoy bien ¿Y aquí está el audio que responde el papá? Mira Melida, escúchame Los errores que tú cometes los estoy tratando de asimilar Lo estoy tratando de entender Eres una niña, 14 años Melida, tú no sabes nada de la vida Me complicas la vida A mí le complicas la vida a estos señores Melida, por favor Hija, yo acá no te tengo que pegar No te voy a cuestionar Simplemente voy a hablar contigo Regresa a tu casa Acá está la familia La única familia que te va a querer, Melida Por favor, hija Haz conciencia de lo que estás haciendo Yo no voy a retirar esa denuncia Hay una denuncia, Melida Por fiscalía De tu desaparición Y ya este joven Peor, con este mensaje que acaba de mandarme Tengo toda la evidencia del mundo Para que, peor Este señor se vaya a preso, Melida Melida, entiende, hija Entiende Chuta, por favor Senta tu cabeza Soy tu papá, Melida ¿Ah? Chuta, de qué manera te hago entender Tanto que te hablé, Melida ¿Ah? Tanto que te expliqué Las cosas buenas, malas de la vida Melida Recién tienes 14 años Tienes toda una vida para vivirla Melida Sea con este chico O sea, con otra persona Pero, Melida No la vas a hacer tan temprano, hija Mira, joven Escúchame Así como te lo dije en aquel mensaje Yo no me voy a quedar tranquilo O sea, tú crees que yo Que te llevaste a Melida Y que ibas a hacer lo que hiciste Escúchame Te equivocaste Porque las consecuencias Es entendible Es entendible lo que Lo que dice el papá Porque está preocupado El padre está muy preocupado Bien Algo más que tengan que decir, chicos Cuénteme Que Quiero la demanda Porque yo estoy bien Usted pide que retire la demanda Sí, porque yo estoy bien No es que me hayan secuestrado Y nada Yo me vine por mi voluntad Y si usted va Y su padre, su madre Le piden que ya Que recapacite Que regrese Usted, ¿qué va a hacer? Pues, la verdad Me quiero quedar con él Sí Hermanos, amigos de La Manta TV Ellos están enamorados Dicen, amigos de este precioso medio de información Melida y Marvin Marvin, perdón Melida y Marvin Melida y Marvin Están, dicen ellos Enamorados, amigos de este precioso medio de información Y bueno Ay, Dios mío Dios mío Yo igual me voy a quedar Este, por interno Hablando con ellos Aconsejándoles Porque la verdad Que se merecen Un consejo Que valga la pena Ellos ya decidieron Esta situación Insisto Yo no soy una autoridad Pero sí quiero tal vez Mediar De alguna forma Si se puede hacer Para tratar de llegar A una solución Más factible A la mejor solución Recordemos que ellos son Menores Bueno, ya han dado Este paso Este, oiga Y usted Usted ya andaba como que buscando Porque Este, también era No esperanza La vez pasada No, yo no me acuerdo No te acuerdo Estaba borracho Ay, Dios mío Bien Él ya andaba Ya quería mujer Dice él Bien Y está ahorita bien Bien, bien encariñado Con Melida Melvin está encariñado Con Melida Amigos de Hola Manta TV Y bueno ¿Qué piensan hacer? ¿No piensan regresar a Manta Ustedes? Hasta el momento no Hasta el momento no No Ya cuando cumpla la mayoría De ahí tal vez Sí, o pronto tal vez Para hablar con mis papás Si, tiene pensado En algún momento Hablar con su papá, ¿no? Sí Lo mismo que Tenemos que regresar a Manta Para hablar con los papás de él Ah, usted si le va a dar La cara al papá Usted también le va a pedir Perdón al señor padre A su suegro en este caso Claro, se la tengo que dar igual Le tengo que dar la cara Para hablar con él Está consciente que la vida Ahora le cambió Va a ser difícil De ahora en adelante Ya es otra cosa Ya no Prácticamente ya dejaron De ser muchachos Ya tienen que Ya portarse serio Y comenzar una vida Durísima Si es que ustedes Así lo deciden Y también si es que Se consensua con sus padres Y sus padres Dan el consentimiento Más que todo, ¿no? Claro Gracias, muchas gracias Por acompañarnos En este en vivo Bastante curioso El caso, amigos De este precioso Medio de información Présteme acá La imagen En donde Reporta la fiscalía Y la policía A Mélida Como desaparecida Miren Amigos de Hola Amanda TV A ver Aquí está Palacio Zambrano Mélida 1-800 1-800 Bueno Yo de verdad No soy autoridad Pero en todo caso Si me voy a quedar aquí Este Aconsejándole a los chicos Voy Aconsejándole a los chicos Amigos de Hola Amanda TV Aconsejarles Para ver Que se puede hacer A ver si es que se puede Quizás de alguna manera Hacerles recapacitar Aunque ellos están Bastante reacios Bastante Encariñados Dicen ellos Y nada les va a hacer Cambiar de opinión Sin embargo Lo que si ellos quieren Por el momento Aclarar que ella No está secuestrada Es lo que quieren ellos Aclarar Que ella está Simplemente Se ha venido Con su noviecito Se ha venido con su noviecito Eso es Es el principal objetivo De este en vivo Y de ahí en adelante Lo que quieran hacer Lo que se quiera hacer Ya depende de los padres Bueno me imagino Los padres de Mervin Y los padres también de Mélida Van a tener que consensuar Que hablar Que van a hacer amigos De Hola Amanda TV Porque se están metiendo Con cosas de grande Se están metiendo Con cosas de grande Y bueno No sabemos que mismo Amigos de este Prestigioso medio de comunicación Dios mío